Bueno, no me pude despirronear más en el jueguito de Emilia Mernes porque está mal hecho Pero si no, me hubiera sacado tres estrellas en todo Pero esta estrella es inagarrable, boludo De hecho me voy a quejar con Emilia Mernes Lo logré de saltar ahí, ¿por qué? Que toque Amigo, algo hice ¡Ahí está! ¡Soy una bestia, soy una bestia!